hola a todos en esta ocasión vamos a estar hay varias cosas que quiero revisar pero primero que vamos a hacer son las nuevas predicciones que ya salieron apenas llegué a casa me vi que estaban así que voy a aprovechar a hacer eso rápidamente que es importante son las nuevas predicciones que están para las qualifiers en sí la vi un poquito y me fijé y por eso puse todo qualifier team 2 básicamente en esto por lo que estoy viendo o por lo que vi es que están las qualifier 1 de que están todas terminadas tanto es la de américa europa sudeste de asia y china pero las qualifier 2 en la mayoría todavía no terminaron y están está en proceso ese es el tema principal por eso me parece que pusieron ahí como común una especie para solventar el problema pero bueno a ver vamos a realizar esto si yo nunca tuve el compendio de internacional esta es la primera vez así que no sé si esta de qualifier predictions suele suceder o es algo nuevo eso me gustaría que me digan a ver capaz me pueden ir un poco más porque total faltan un poco más de 8 horas casi 9 horas para que termine para que se cierren las predicciones bueno primero haber tenemos en américa tenemos para elegir a dc digital chavos tenemos complexity tenemos vamos a drinking boys vulture gaming fdl y evil genesis bueno a los que no son de acá vulture gaming es un equipo de argentina a ver drinking boys no estás lo mismo que fdl mayoría son gente de eeuu y mad que es de canadá bueno los dos equipos calificados es el genesis y el que falta de él de américa 2 que de la américa 2 el que faltaría por verse quién es podría hacer a ver viéndolo así rápidamente es en esa noche de luchín y ver no vaya san leviatán bot boys cnb unión gaming gaming y enemigo creo que esos son los de todos los 32 que faltan hacer todos los games todavía como en alguno de esos son es el posible segundo spot no para él el cual y falla así que son para él de américa tenemos 1 2 3 4 5 invitados un calificado y el que falta de esas que mencione recientemente entonces 1 2 3 4 todo esto me estoy fijando información en el que pedia son entonces 1 2 3 4 5 y el calificado perfecto total serían 2 3 4 5 6 3 4 5 6 y serían 7 del proyecto bueno a ver y ahora que éste dice elegir una opción del primer lugar segundo lugar o wildcard wildcard es el equipo invitado es básicamente así que bueno a ver en primer lugar los primeros el chinesis digital chavs complexity en el orden que quieran ponerlo en acá pero obviamente es decir es decir diría que es el primer lugar segundo lugar dice complexity creo que todavía dices teniendo está teniendo mejores resultados que complexity también lo mostró en en el manila y wildcard de acá acá depende porque también depende de la gente así que no se can tanta fama tiene complexity y podría ser algún equipo de perú que sé que tienen mucho mucha gente detrás ni más representativo de ahí creo que es no tú de ahí así que bueno eso sería una opción cual y fallar tendrás no si llegan a salir desde el tema pero por no voy a poner complexidad que me parece que es el tercer team pero menos que se merecería participar en las en las cual y fallar bueno europa tenemos en europa tenemos entonces a la ya internacional ok european cali fire perfecto y acá que tenemos entonces a la ya estaba ranger empire al final de a escuadrón eeuu y aquí está el toque en la billa es sancho van скор básicamente son ellos después tienes abiertos probó es cara game y que es que hay bien esta código de el jardín cinder en era y de bueno el equipo el equipo que han calificado está team secret y el segundo clasificado de europa todavía no terminaron pero podría ser team spirit que quedan más en las rondas fantastic file fantastic file con que rostra está jugando fantastic file fantastic file dónde estás está fantastic file que está jugando con no 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 si a ti me esperen lo vieja vos para hacer una gran escolar en sala la verdad pero bueno porque son las opa injustamente no tenés fantastic file polarity elements y team spirit que podría terminar en el segundo qualifier ok bueno entonces vamos a ver creo que la europa es de las más riñidas porque tienen muy buenos y muchos buenos equipos bueno team secret vamos a poner como primer lugar de las cual y fire en segundo lugar puede ser tanto alliance empire virtus pro power rangers está un poco más abajo de nivel flex tactics vea escuadro a ver a final y noche está en el mismo nivel básicamente pero no está en el mismo nivel que por ejemplo vimos últimamente abiertos pro y empire alliance está como que a veces juega bien y veces juega mal ese es el tema así que no sé voy a seguir una lógica entonces voy a poner como wildcard alliance que si llegan están en si no llegan a ser y segundo seguramente sean la wildcard sin dudas alliance y en second place voy a poner de europa entonces a virtus pro o empire vamos a ver los últimos resultados que tuvieron para hacer un poquito más correcto esta predicción a ver virtus pro ok y team empire vamos a ver team empire que ahora está con loja dance yoki fng no fear ng ok frankfurt en el año 18 octavo tiene muchos logros últimamente y empire empire que está con rancis escandal after life y posca y que quien ahora tenés tampoco tienen muchas cosas que han conseguido últimamente difícil decisión entonces bueno vamos a elegir entonces a empire sudeste de asia en la parte de sudeste de asia a ver tenemos su desastia qualifier y acá tenemos su desastia 1 a ver white france es el equipo de sudeste de asia que clasificó por las open qualifiers debería estar acá aunque está así y bueno los invitados tenés a fanatic rape mineski signature trust warriors gaming execration orange y de mongoles están de mongoles snake masquerade no los conozco a nadie ok apa es cual es cual está acá es cual está también white france gaming tiene un muy buen roster a lo que estoy viendo si lo puedes lo pueden ver por wikipedia interesante fanatic igual tiene a muji mid one ohio fanatic tiene casi lo mejor rape tiene a heyo mineski que clasificaron en la última creo que se les fue un par no a ver vamos a llamar a mineski no no se les fue nadie si están estando los mismos hay manía tiraron 336 y fanatic en el manila no para si no le fue re bien creo sextos o quintos a ver sí sí quinto sexto contra liquid quiero no fuera bueno haciendo esos resultados y que creo que jugaron entre ellos sí vamos a poner entonces primero fanatic segundo vamos a poner a mineski y como wildcard de sudeste de asia vamos a poner a me gustaría poner a white france gaming que como les dije está hecho ahí y un par y como se llama que hay que son bastantes buenos pero no sé si van a llegar la más segura creo que sería el rape ah y quien quedó para las open qualifier 2 a ver de sudeste de asia los que están por jugar para el 2 no, ya quedó TNC Gaming TNC Gaming quien juega a ver el roster de TNC Gaming donde estás sudeste de asia TNC Gaming Raven, Cuckoo Demon interesante ok después de fanatic y mineski las demás están casi en el mismo nivel eso es lo que le hace bastante complicado pero el tema es el tema de acá sería el de popularidad allá en espero como no obviamente no soy de allá y no sigo tanto esta escena competitiva del sudeste de asia se me complica un poco calcularía que lo más popular que daría es rape signature y bueno ellos dos Orange también ganó un par de games eso es verdad entre estos tres bueno vamos a elegir a rape por nada en particular es cualquiera de estos tres para mí igual según nos sigue un poco más la escena competitiva de allá quizás le recomiende eso pero bueno fanatic y mineski no creo que vayan a cambiar eso si o si van acá y bueno la última parte es en la parte de china en la parte de china a ver a quien tenemos tenemos china qualifier china y chino vichy gaming le ganó a 2-1 al final la final contra silica venger en la qualifier 1 y en la qualifier 2 no te puedo creer new y young le ganó a silica venger que van a fuera pobres ya eran las dos finales y perdieron silica venger que quien es el rostro de sede de cárcel y luego john eeeh flyby oh es un buen es un buen equipo que lástima que quedaron afuera el tema es que como no no está en vichy gaming rebore esa es una gran baja y justamente eeeh eeeh vichy gaming rebore quedó bueno una lástima en ese sentido pero bueno que se va a hacer tenés entonces en la parte de china tenés eeeh mis tipos invitados acá tenés son 1, 2, 3, 4, 8 y qualificados ya tenés a eeeh vichy gaming que está sildar citywide eeeh rtk gym y burning y en new y young tenés a gente que no conozco para nada aia mrr sssc gia gia no los conozco bueno pero bien por ellos la verdad que lo harán clasificar le tuvieron que ganar a eeeh le tuvieron que ganar a como se llama no me sabe el nombre le tuvieron que ganar a así que tenía un tiene un rosa re muy bueno el de sic avenger así que bien por ellos debe ser debe estar jugando bastante bien en este part en esta meta bueno entonces tenemos ee g que tenés a ferrari pero el tema después de ferrari no tenés a nadie más eeeh winx tenés ice ice fade shadow en sic tenés a rabbit yao q guarder en tonfu tenés a fade kabo link ee g tenés a nice ice ice old chicken eleven lamb fenry ee g tiene muy buen team bueno ok a ver entonces vamos a elegir vichy gaming acá es la pregunta en el segundo spot no sé si es winx si es sidic si es ihon si es vichy riborum me equivoqué vichy ahí está bueno con el que puede ser iji ihon sidic vichy riborum vamos a poner ihon y como wildcard vamos a poner al revés ahí está bueno esto debería haber son nivel y medio son tres seis niveles de prioridad y después de que quedan las player cards fantasy challenge que es para después que bueno entonces de ración american y digital chavos y complexity europa secret empire y alayas en su este de asia esto puede cambiar igual y un país alayas lo esté hacia fanatic mineski y el tercer lugar puede quedar repito y en china y en china vichy ribon y home que puede ser hijo vichy gaming hoy y junto con sidic y acá lo mismo puede ser si dijo hijo bueno eso es lo que primeramente quería terminar de hacer y subirlo rápidamente para que aprovechen el tiempo que ya se está por terminarla y cerrar las predicciones luego tengo hace tiempo voy a hacerlas los nuevos tesoros que ya salieron los tesoros 2 bueno eso es todo por ahora así que sigo con eso chau chau